Más aún, queremos que esto que hoy estamos construyendo en Álvaro Obregón sea una realidad para toda la Ciudad de México. Con ustedes y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la Jefatura de Gobierno. ¡Aplausos! Alcaldesa de Álvaro Obregón. Alcaldesa de Álvaro Obregón. Un saludo para los peregoneros. ¡Un aplauso para el día de nuevo! Esto es lo que les gusta a estos panistas, el derroche, toda esta faramalla, sentirse que son prácticamente estrellas, que son actores, actrices. Vean a Alía Limón el día de hoy en su informe de gobierno. La alcaldesa de Álvaro Obregón. Así llegó, vean mis estimados amigas y amigos, a su primer informe el día de hoy. Vean, y sí, se destapa también. Tal parece que hasta el perro de la esquina ya están queriendo sacar como... Tanto presidenciables como para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Les ha calado hondo a esta oposición, sobre todo a estos panistas, a esta oposición miserable y moralmente derrotada. Que no tienen perfiles cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues los mismos medios de comunicación lo han mencionado. De que no tienen, pues realmente no hacen un solo candidato o candidata para ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. O de la jefa de gobierno ahí en la Ciudad de México. Así alza la voz Alía Limón y esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Todos vean, así fue el informe el día de hoy de Lía Limón. Todos estas, pues prácticamente que no solamente son alcaldesas, son divas. Les encanta el glamour. Les encanta toda esta faramalla como si se encontraran en una, pues una alfombra roja, alfombra morada, alforma azul. Como son estos preanistas. Pero bueno, vean, la alcaldesa de Álvaro Oregón, Lía Limón, anunció que busca ser aspirante a la Jefatura de Gobierno en 2024. Queremos que esta realidad en Álvaro Obregón sea realidad para toda la Ciudad de México, asegura. Ya se les subió, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vean ahí con todos sus acarreados. Ahí lo tiene, mis estimados amigos. Vean, esta es la novedad. Esto es lo que informa Lía Limón. Vamos a escucharlo. No se burlen. Pero más aún, más aún, queremos que esto que hoy estamos construyendo en Álvaro Obregón sea una realidad para toda la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 Con ustedes y si ustedes me acompañan, sí vamos a buscar la jefatura de gobierno. Y sobre todo estoy segura que lo vamos a poder hacer en unidad. Porque los problemas de esta demarcación son problemas que todas y todos los capitalinos enfrentan cada día en las distintas alcaldías. Sabemos que la ciudad percibe la inseguridad como el principal problema de la capital. Por eso la Ciudad de México no puede ser aliada de la estrategia de abrazos y no balazos. Así como estamos blindando a Álvaro Obregón y otras alcaldías, queremos blindar toda la Ciudad de México. En materia económica, nuestra ciudad tiene todo para destacar en su crecimiento y nunca más, óiganlo bien, nunca más ocupar el penoso Lugar 31 a nivel nacional. No se rían, así el día de hoy se destapa Lía Limón en su informe, ahí gastando la millonada para realzar su imagen. Y vean como todos estos medios de comunicación, todos estos chayoteros, periodistas, reporteros, y vean por ejemplo Luras Mendoza comenta, ¿qué tal el músculo de Lía Limón en su primer informe de gobierno? Bueno, pues pura bola de acarreados, así como los mismos ciudadanos lo daban a conocer a través de las redes sociales, ahí está. Seguidores de Lía Limón, acarreados, tiene un desmadre en las calles, ahí lo podemos ver en estas imágenes. Así los acarreados de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón. Aún hay gente miserable que se presta para estas tonterías, dicen los ciudadanos. Lía Limón sin acarreados, no junta ni tres personas, esa es la verdad. Pero bueno, están tratando de realzar su imagen, vean lo que comenta Kenia López Rabadán. Felicidades Lía Limón por tu trabajo en Álvaro Obregón. Pues yo creo que no le gustó mucho este anuncio a Kenia López Rabadán, pero bueno, tiene que guardar la compostura, comportarse, vean nada más, y así la felicita. Luego de que también alza la voz, alza la mano para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024, Kenia López Rabadán y también Xochitl Galvez ya lo habían anunciado hace unas semanas. Ante el abandono y corrupción de Laida Sansores, dice Kenia López Rabadán, llegó Lía para demostrar que sí se pueden hacer buenos gobiernos. En 2024 vamos a ganar y la Ciudad de México vivirá buenos y nuevos tiempos, ahí lo tienen. Pues a él así la felicita, pero obviamente esta situación pues la de haber llenado de coraje, porque ella también busca, busca la jefatura de gobierno, busca ser la candidata por parte de todos estos panistas. Así lo son, así lo son como tal Sandra Cuevas de la Alcaldía Cuauhtémoc, vean, presumiendo su reconocimiento de líderes mexicanos, la alcaldesa de Cuauhtémoc recalcó que es una de las 300 personas más influyentes de este país. Esto es lo que les gusta a los reflectores, ser protagonistas, toda esta faramalla a estos alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México de la oposición. Sandra Cuevas aseguró que el reconocimiento se lo dedica a todos los vecinos de la alcaldía, vean nada más. Vamos a escucharlo porque prácticamente es lo mismo que Lía Limón. Buenas noches familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. El día de hoy quiero enseñarles, mostrarles este reconocimiento, esta estatuilla, que me envía la revista Líderes Mexicanos, por ser parte de los 300 líderes más influyentes de este país. Este reconocimiento es de ustedes, de todas las vecinas y vecinos de la alcaldía de Cuauhtémoc, así como de todo el equipo de trabajo de la base sindicalizada, de la estructura. Gracias equipo de trabajo porque ustedes son los que han logrado este reconocimiento, ser una de las integrantes, ser uno de los líderes más importantes y más influyentes de México. Sandra Cuevas, una de las líderes más influyentes de la Ciudad de México, dice, ahí la tienen, con todas las fotografías de su persona, de ella misma, ahí en su despacho, en su oficina, en la alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pero bueno, mis estimados amigas y amigas peregrineros, así esta videoinformación. Ahí lo tienen, su primer informe, esto es lo que les encanta a estos pañistas, vean nada más. La pose, sin mostrar absolutamente nada en sus gobiernos, pero bueno, ahí lo tienen, saliendo a denostar a Morena, a sus aliados, al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí estuvo presente Jesús Zambrano, vean, Claudio X González presente y luego dicen que no, ya lo tienen, les presentamos un video en donde pues ya el PAN ya prácticamente sale a decir que van a estar al frente de esta marcha del 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral. Ahí lo tienen, ¿qué hace Claudio X González en un informe de gobierno de esta alcaldesa? Esa prianista, ahí en la Álvaro Obregón, pues bueno, él dice que todo esto no es partidista, que él no pertenece a ningún partido, él es parte de la sociedad civil y de todas estas organizaciones. Ya ven que a cada rato está fundando organizaciones civiles para lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son anti-AMLO, cien por ciento, es lo único y es lo que la verdad los deja en evidencia. Ahí está, vean, Claudio X González, increíble. Y ahí tienen ahí también en la imagen a Silvano Aureoles. Aplaudiendo, aplaudiendo, vean, ahí está también el cofundador también del Va por México, del Sí por México, Gustavo de Hoyos, Silvano Aureoles y todos estos políticos, políticas y también funcionarios de la alcaldía. ¿Qué hace? ¿Qué hace Claudio X González? Que se dice a partidista en un informe de gobierno de Lía Limón, alcalde prianista. Pero bueno, solitos quedan evidenciados. Ahí está, Claudio X González. Ahí lo tienen en la imagen. Pero bueno, solitos, solitos quedan en evidencia. Pues hasta aquí esta video de información que les traigo por el momento, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. No vale la pena presentarles nada de este informe de gobierno por parte de Lía Limón. Ya sabemos cómo se las gastan estos panistas a la hora de rendir sus informes. Y ahí está lo que les gusta, el aplauso, los vítores y demás. Ahí lo tienen. Lía Limón se destapa como posible candidata a la jefatura de gobierno. Desplazando, ¿sí? Nada más y nada menos que a sus amigas de Xochitl Galvez y Kenia López Rabadán. Nos vemos en un siguiente video. Si la información les gustó, pregoneros, ayúdanos con ese poderosísimo like. Compartan información. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!